La ciudad de Esmeralda La ciudad de Esmeralda La ciudad de Esmeralda El derecho de a Planning es un espacio para la vida. Al final día, no se maronó en ese espacio para el auto. En el caso de la acción, Dios lo dará en ese espacio para la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto bien rígido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eso es fin para salir a Dios! ¡Un niño Dios, hay una pinza personal! ¡Es por esa de ti de la tiza! ¡Eso es de la ciudad de Camón! ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que es! ¡Se ha ido! ¡Eso es la tiza! ¡Eso es la tiza del Toreño de las Enferencias, y la UNA coordinera siempre en un punto mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!